¿Has imaginado alguna vez cómo era la vida en la Tierra hace millones de años? ¿Sabes lo diferentes que eran el planeta, los océanos y las criaturas que vivían allí, de lo que conocemos hoy? Para que te hagas una idea de esta época tan lejana, hoy vamos a explorar el Ordovícico. Se trata de un periodo fascinante y misterioso de la historia del planeta, que solo recientemente ha comenzado a revelar algunos de sus secretos, hasta ahora profundamente enterrados. Querido viajero, muy buenas. Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo para descubrir cómo se desarrolló y multiplicó la vida. A pesar de obstáculos que pueden parecer insuperables para el común de los mortales. La vida, que estalló durante el periodo Cámbrico, el más reciente desde la formación de la Tierra, está a punto de experimentar una serie de novedades. Entre glaciaciones y fenómenos extraterrestres, vamos a descubrir hasta qué punto nuestra existencia actual podría no haberse desarrollado en su forma contemporánea, si es que lo ha hecho. Pero antes de embarcarte en una nueva aventura que te llevará a las profundidades de los océanos paleolíticos, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal para no perderte nada. Gracias y buen viaje. El Ordovícico es el segundo periodo del Paleozoico, la era que precedió a la de los dinosaurios. Comenzó hace 485 millones de años, justo después de la extinción del Cámbrico Ordovícico, en la que muchas especies vivas desaparecieron repentinamente. Antes de 1879, el Ordovícico aún no se reconocía como un periodo por derecho propio. El Cámbrico y el Silúrico se sucedían. Pero la comunidad científica mundial llevaba casi 40 años debatiendo sobre el hecho de que algunos fósiles encontrados en los estratos de estos dos periodos no tenían ningún vínculo probado con ellos. Fue Charles Lapworth, un geólogo británico del siglo XIX, quien finalmente zanjó la cuestión al intercalar un nuevo sistema entre los otros dos, el Ordovícico. El nombre de este periodo lo tomó prestado de los Ordovices, un pueblo celta de lo que hoy es Gales. Gracias a un estudio en profundidad de las capas de rocas sedimentarias, ha demostrado que son mucho más complejas de lo que parecen. Tras un exhaustivo trabajo de cartografía, pudo confirmar que estos fósiles, compuestos principalmente por graptolitos, pertenecen a un periodo intermedio, dada su ubicación y disposición en los sedimentos. El Ordovícico se divide en tres épocas que comprenden siete etapas distintas. Desde hace 485 a 471 millones de años, encontramos el Ordovícico inferior, que incluye el Tremadociano y el Floano. Le sigue el Ordovícico medio, de 471 a 460 millones de años, con el Dapiniciense y el Darrigüiliano. El Ordovícico superior completa el periodo de hace 460 a 444 millones de años. Este último se compone de tres etapas. Este último se compone de tres etapas. El Sandiano, el Catiano y, por último, el Irnantiano. Pero, ¿por qué y sobre todo, cómo puede dividirse este lejano periodo en varias partes? Durante los 41 millones de años que constituyen el Ordovícico, algunas especies aparecieron en momentos muy concretos. Sus descubrimientos sucesivos y, sobre todo, su datación han permitido establecer la cronología de estas siete etapas. La más antigua, el Tremadociano, se define por la llegada de la especie del conodonte Lapetognatus fluctivagus, hoy extinta. Este espécimen se distingue de los conodontos contemporáneos, por la orientación lateral de sus principales proyecciones dentadas. Se han encontrado restos de este fósil principalmente en el continente americano, en Kazajstán y en la provincia de Ebay, en China. El segundo estallido, el Floyen, marca la aparición del Graptolito tetragraptus aproximatus, un filtrador en forma de H o X fácilmente reconocible. Se pueden encontrar restos de este espécimen en casi todo el mundo, a excepción del Reino Unido, África y Spitsbergen, una isla al norte de Noruega. La etapa dapinigiense, que anuncia el comienzo del ordovícico medio, corresponde a la primera fecha de aparición de la especie del conodonte Baltoniodus triangularis. La etapa siguiente, el darrigüillano, está marcada por la aparición del Graptolito undulograptus austrodentatus. La sección de Huanghuachan, cerca de la ciudad de Jichang, China, está reconocida como el estratotipo de referencia mundial para estas dos etapas. Por último, en el ordovícico superior aparecieron sucesivamente las especies de Graptolitos nemagraptus gracilis, Diplacantograptus caudatus y Normalograptus extraordinarius en las fases Sandiana, Catiana e Irnantiana. Su punto de referencia estratotípico se encuentra en Suecia, Oklahoma, Estados Unidos y la provincia china de Gubei. Así que el ordovícico dejó huillas por todo el mundo. Nos permite establecer cómo se organizaban los continentes en esta época de la historia del planeta. Desde el punto de vista geológico, la Tierra cambió muy poco entre el Cámbrico y el ordovícico. Las masas continentales siguen estando situadas principalmente en el hemisferio sur. El hemisferio norte sigue cubierto, casi en su totalidad, por las aguas del océano Pantalasa. Solo el continente de Siberia y una pequeña parte de Laurentia se han abierto paso en este hemisferio. El supercontinente Gondwana, cubierto en parte por mares poco profundos, ocupa casi todo el hemisferio sur. Incluye Sudamérica, África, India, Australia y la Antártida. En la zona intertropical, los tres pequeños continentes que se han formado recientemente, la Orencia, que corresponde a Norteamérica, Siberia y Báltica, se encuentran en los trópicos. Numerosos arcos volcánicos se encuentran diseminados, principalmente bordeando las costas del océano Iapetus y de un océano de reciente formación, el océano Rético. La apertura del océano Rético más al sur, entre el Báltico y Gondwana, desencadenó el cierre del océano Iapetus, pero también el desplazamiento del supercontinente, que se alejó progresivamente de las latitudes ecuatoriales hacia el polo sur. Durante este periodo, la actividad orogénica fue muy baja. Por tanto, el proceso de formación de montañas se limitó a unas pocas colisiones entre ciertos arcos insulares o cintas de microcontinentes contra la costa sur del continente Laurentia. A lo sumo, algunos pequeños terranos o trozos de corteza terrestre que se desprendieron de este megacontinente durante el ordovícico inferior se unieron a él durante el ordovícico medio. Este fenómeno geológico se conoce como orogenia taconiana. Corresponde a una fase de plegamiento que duró casi 10 millones de años antes de dar lugar, tras un largo proceso geológico, a la cadena de montaje conocida hoy como los apalaches. La separación de los continentes alcanzó su punto álgido durante el ordovícico medio, el periodo de la era paleozoica con mayor número de continentes. No fue hasta mucho más tarde, a finales del paleozoico, cuando empezaron a unirse de nuevo. La dorsal del océano rético mostró una fuerte actividad a principios del ordovícico. Provocó el desbordamiento de los océanos sobre las superficies continentales. Fue durante el ordovícico medio cuando el nivel del mar alcanzó su punto máximo, llegando a situarse, según algunas estimaciones, 200 metros por encima de los valores actuales. Al final de este periodo, el supercontinente gonguana había arraigado en el polo sur, donde fue gradualmente cubierto. Por una imponente capa de hielo. Estudiando los numerosos fósiles descubiertos en distintas partes del globo, los científicos pueden concluir que durante el ordovícico se produjeron importantes variaciones climáticas. Un aumento considerable del nivel del mar, así como la proliferación de la vida en los ecosistemas marinos durante un periodo determinado, correspondiente al ordovícico medio, demuestran que durante este periodo se produjeron cambios drásticos en el clima. Del mismo modo, la brusca disminución o incluso extinción de un gran número de especies sugiere que algunos de estos cambios fueron probablemente rápidos, dejando poca o ninguna oportunidad a los organismos ya presentes de evolucionar serenamente. Durante el ordovícico el clima era cálido y tropical, especialmente durante el ordovícico inferior cuando las temperaturas eran más altas. En algunas partes del mundo se alcanzaron temperaturas en récord cercanas a los 60 grados. Sin embargo, hacia el final del periodo, hace unos 445 millones de años, estas temperaturas empezaron a descender, dando lugar a una gran glaciación. El continente principal, Gondwana, quedó gradualmente cubierto por una gran capa de hielo. Esta glaciación, que duró aproximadamente un millón y medio de años, provocó la desaparición de un gran número de especies animales que no pudieron adaptarse a las nuevas condiciones ambientales. El ordovícico es, por tanto, un periodo geológico caracterizado por la concomitancia entre un periodo de gran glaciación y una de las cinco mayores extinciones masivas de la historia de nuestro planeta. De hecho, a pesar de que las temperaturas de los océanos tropicales parecían superar los 30 grados centígrados, el ordovícico dejó numerosos indicios indirectos de la presencia de hielo en las corrientes durante este periodo. Para intentar comprender los mecanismos inherentes a este cambio climático, los científicos han recurrido a una herramienta informática. Utilizaron una modelización digital que reunía varias disciplinas, a saber, la meteorología, la oceanografía y la física medioambiental. De este modo, han logrado resolver la paradoja climática de este periodo. La comparación de las simulaciones numéricas con una gran cantidad de datos sedimentológicos, geoquímicos y micropaleontológicos sugiere que la primera etapa del crecimiento de una capa de hielo se produjo ya en el ordovícico medio, más concretamente durante la etapa darriwilliana, como demuestran las variaciones del nivel del mar atestiguadas para este periodo. Estos resultados indican que la presencia de una capa de hielo no es incompatible con las temperaturas elevadas en la superficie de los océanos tropicales. Entonces, de forma gradual, el crecimiento del hielo habría permitido al casquete glaciar alcanzar latitudes tropicales, marcando el inicio del máximo glacial irnantiano. En resumen, la glaciación del ordovícico habría sido de larga duración de la que el irnantiano, última etapa del ordovícico, habría sido de hecho solo el apogeo. El ordovícico, con su clima relativamente cálido, fue un periodo muy próspero. La vida, que ya existía pero se localizaba principalmente cerca del fondo marino, se multiplicó de forma excepcional. Este periodo se ha descrito como el acontecimiento de la gran biodiversificación del ordovícico. Durante este periodo relativamente corto de solo 25 millones de años, los océanos se llenaron de numerosas familias y géneros de organismos vivos. Hay muchas razones que explican esta expansión sin precedentes de la vida marina. Sin embargo, un factor clave ha sido el aumento de la superficie de las plataformas continentales, sobre todo en los trópicos y del nivel del mar, que ha favorecido el crecimiento del fitoplancton y, en consecuencia, de todos los organismos acuáticos. Estos microorganismos han proliferado en los mares epicontinentales que son especialmente extensos. La abundante presencia de fitoplancton propició la aparición de varios grupos de zooplancton que se desarrollaron de forma exponencial. Entre ellos se encuentran los quitinozoos y los graptólitos. Además, la constante actividad volcánica y tectónica durante el ordovícico proporcionó muy probablemente los nutrientes necesarios para el desarrollo de la vida plantónica en los océanos. Como consecuencia, la columna de agua se fue llenando de todo tipo de microorganismos vivos. Pero no solo eso. De hecho, los primeros peces aparecieron en esta época y los cefalópodos, antepasados del pulpo y la sepia, se diversificaron como nunca antes, hasta el punto de que a finales del ordovícico ya existían ecosistemas comparables a los actuales. Este periodo marca la meseta de biodiversidad del paleozoico. La vida se hizo tan presente en los océanos que acabó por extenderse también a la Tierra. En sedimentos atribuidos al ordovícico superior se han hallado fósiles de esporas, los microorganismos que constituyen una de las etapas del ciclo vital de muchas bacterias, plantas, algas, hongos e incluso ciertos protozoos. Al igual que las hepáticas actuales, estas primeras plantas terrestres descendían muy probablemente de algas verdes que ya estaban muy extendidas durante el Cámbrico, el periodo precedente. Su proliferación se limitaba a costas y litorales donde formaban una densa alfombra. Entre los fósiles estudiados del mismo periodo, otros han revelado la presencia de los primeros hongos terrestres. Sin duda, desempeñaron un papel importante en la colonización de los suelos emergidos por la flora, poniendo los nutrientes minerales a disposición de las células vegetales a través de la simbiosis micorrícica. Aunque estas discretas plantas son bastante primitivas y básicas, marcan un punto de inflexión decisivo en la evolución de la vida en la Tierra. Y aunque esta etapa aún está en pañales, no por ello es menos importante. Es la primera vez en el planeta, después de las bacterias y otros microorganismos, que una forma de vida es realmente visible en el suelo que no está sumergido. Así, durante el ordovícico, las tonalidades que iluminaban los fondos oceánicos empezaron a colorear tímidamente la Tierra firme. Aunque este periodo de transición es crucial en la historia geológica de nuestro planeta, durante mucho tiempo ha sido poco conocido. De hecho, hasta principios de la década de 2000 sólo se habían identificado dos Lagerstaten importantes, es decir, depósitos sedimentarios que contienen una gran variedad de fósiles del periodo ordovícico. El primero se encuentra en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. Se trata del Beecher's Trilobite Bed, situado en el Frankfurt Shale, en Cleveland's Glen. Está asociado a entornos muy específicos, a saber, fuentes hidrotermales profundas, en las que prosperaron faunas de escasa diversidad, dominadas por unos pocos artrópodos. Este Lagerstaten, de sólo 3 a 4 centímetros de espesor, reveló numerosos trilobites en un estado de conservación excepcional, en particular de su anatomía ventral y de sus tejidos blandos, estos últimos preservados por la sustitución de la pírita. Este mineral, que es un sulfuro de hierro, permite estudiar con rayos X los detalles más sutiles de la anatomía de los tejidos blandos. La fauna de este yacimiento está compuesta en gran parte por el trilobite Triarthrus eatoni. Este representa por sí solo el 85% de los organismos estudiados. Las demás especies están representadas por graptolitos, filtradores coloniales, algas ramificadas, brachiópodos y otros taxones aún enigmáticos. Entre los numerosos trilobites se encuentran ejemplares de Cryptolitus veludus, Cornuproetus veecheri y Primapsis crossotus. En términos de población, pertenece a la penúltima etapa del ordovícico superior, el catiano. El segundo Lagerstaten comprobado del ordovícico hasta la década de 2000 se descubrió en Sudáfrica. Se trata del Esquisto de Som. Refleja la población de la Irnantian, el último periodo del ordovícico. Solo se han descubierto aquí restos de organismos pelágicos, es decir, que viven en la columna de agua, gracias a su buen estado de conservación. Entre las especies encontradas figuran artrópodos, cefalópodos, conodontos y peces agnatos. Sin embargo, estos dos yacimientos conservados, al igual que otros, están lejos de aportar tanta información como la que se ha reunido para el periodo anterior, el Cámbrico. Tanto más cuanto que aportan nuevos elementos que solo conciernen al final del ordovícico. Sin embargo, a medida que se descubren nuevos fósiles, siguen avanzando nuestros conocimientos sobre este periodo. A principios del siglo XXI, en un valle del sur de Marruecos, al norte de Zagora, un importante descubrimiento paleontológico, revolucionó los conocimientos de los científicos sobre las primeras diversificaciones animales del fanerozoico temprano. El hallazgo es el Lagrastaten les Fezuata. La importancia de los tesoros hallados en esta zona le ha valido incluso el honor de ser bautizada por algunos como el esquisto de Burgues del ordovícico de Marruecos. Este yacimiento es un depósito ordovícico excepcionalmente bien conservado, pero sobre todo ha producido una fauna marina abundante y muy diversificada, parte de la cual se atribuye al ordovícico inferior. También ha sido seleccionado como uno de los 100 yacimientos geológicos más importantes del mundo por su papel en la comprensión de la evolución durante el ordovícico. Lo que hace que el yacimiento de Fetuata sea tan notable en su formación geológica predominantemente arcillosa que data del Tremadociano es su formación geológica predominantemente arcillosa que data del Tremadociano la primera etapa del ordovícico. Este yacimiento arcilloso que se estima duró casi dos millones de años contiene una gran variedad de fósiles lo que permite estudiar la paleofauna. En la arcilla de Fezuata se han descubierto fósiles de animales con caparazón similares a los encontrados en el esquisto de Burgues del periodo Cámbrico. Esto ha supuesto una gran sorpresa para los paleontólogos que anteriormente creían que esta fauna había desaparecido durante el Cámbrico Medio unos 40 millones de años antes de que se depositaran las arcillas de Fezuata. Esta paleofauna también revela taxones del grupo de la corona cuya presencia era desconocida en el ordovícico inferior. Aunque la fauna de Fezuata está dominada por los trilobites también contiene una gran abundancia de artrópodos chifosúricos, gusanos paleoescolecidos, anélidos, moluscos, brachiópodos y gusanos conulares. También abundan los graptólitos. Más recientemente las excavaciones de Taichut a unos 80 kilómetros del yacimiento de Fezuata han descubierto un nuevo yacimiento fosilífero. Este yacimiento difiere del de Fezuata en varios aspectos. En primer lugar es varios millones de años más joven pero sobre todo este yacimiento que solía estar bajo el agua ha conservado rastros de grandes artrópodos descritos como gigantes. Podrían estar emparentados con criaturas modernas como gambas, insectos o arañas y debían de ser capaces de nadar libremente y moverse en las corrientes. Estos organismos son muy minoritarios en la zona de Fezuata Dado su colosal tamaño es probable que dominaran los mares hace 470 millones de años. Algunos ejemplares podían medir hasta 2 metros de longitud. Son, por tanto, mucho más grandes que todos los ejemplares descubiertos hasta la fecha. Aunque aún no están plenamente identificados, estos artrópodos gigantes podrían pertenecer a especies ya descubiertas cerca de Fezuata. Su gran tamaño y su modo de vida en el que nadan libremente sugieren que debieron desempeñar un papel único en los ecosistemas del ordovícico. Si bien los paleontólogos pueden estudiar los elementos minerales, también pueden observar con precisión las partes blandas que se encuentran en un estado de conservación excepcional. Por fin los científicos pueden estudiar la anatomía de los primeros animales que vivieron en la Tierra. Se cree que los cadáveres descubiertos proceden de un medio marino relativamente profundo, lo que difiere por completo de descubrimientos anteriores en los que los cadáveres se conservaban en lugares poco profundos. Además, se han encontrado animales como brachiópodos adheridos a ciertos fragmentos de estos artrópodos gigantes. Esto nos lleva a concluir que estos grandes animales, una vez muertos, servían de reserva de nutrientes para las comunidades del fondo marino. Los restos de órganos fosilizados de Taichut permiten a los científicos hacer un inventario bastante preciso del medio marino a principios del ordovícico. Durante mucho tiempo, el periodo ordovícico fue un gran desconocido. Sin embargo, fue un momento crucial en la evolución y diversificación de los organismos que aparecieron antes, durante el periodo cámbrico. Aunque los datos relativos a este periodo eran relativamente escasos, el descubrimiento en 2020 de un nuevo yacimiento extremadamente rico en fósiles, cuya calidad de conservación rivaliza con la de los yacimientos cámbricos más renombrados, puede colmar parcialmente las lagunas que aún subsisten. El yacimiento es Castlebank, en el centro de Gales, Inglaterra. Los depósitos sedimentarios y los fósiles que contiene datan del ordovícico medio, hace unos 462 millones de años. Se han registrado más de 170 especies diferentes, pero lo más importante es que la gran mayoría de ellas son completamente nuevas para los paleontólogos. A diferencia del yacimiento marroquí de Fezuata, el de Castlebank contiene un auténtico ecosistema en miniatura. La mayoría de los fósiles son muy pequeños, no miden más de 1 a 3 milímetros de longitud. Atestiguan una importante reducción de tamaño en comparación con el periodo anterior. Sin embargo, su estado de conservación es tan excepcional que proporcionan a los investigadores una gran cantidad de información nueva. Entre las especies estudiadas, crustáceos, cangrejos, gusanos, esponjas y muchas otras han dejado huellas fosilizadas de sus órganos internos como el tubo digestivo e incluso de su sistema nervioso. Se pueden aprovechar tejidos blandos como los ojos, los nervios ópticos e incluso el cerebro. Del mismo modo, se conservan las diminutas y frágiles extremidades de los artrópodos así como sus sofisticados y finos tentáculos que filtran el agua del mar. Entre los especímenes descubiertos destacan algunos grupos inusuales de animales. Se describieron opabínidos, artrópodos con una proboscide similar a una aspiradora y huihuaxidos, moluscos de forma ovalada con un vientre blando y el dorso cubierto de hileras de escamas. También se han descrito otras criaturas parecidas a insectos, probablemente emparentadas lejanamente con esta categoría. Adentrémonos ahora en las profundidades marinas de este periodo para observar más de cerca a estas extrañas criaturas. Mientras que el planeta gozaba de un clima cálido y húmedo, la Tierra seguía desnuda y prácticamente yerma de vida. Salvo por unas pocas costas, los mares poco profundos rebosaban de vida. Los braquiópodos eran muy abundantes durante esta fase de la evolución en la que aún predominaban los invertebrados. Los braquiópodos son animales con conchas cuyas partes blandas están contenidas entre dos válvulas. Aunque se parecen a los bivalvos como las almejas, las partes del cuerpo dentro de la concha son muy diferentes. Además, sus válvulas tienen una simetría distinta a la de la almeja. De la mayor de las dos balvas sale un pedículo que permite a este braquiópodo fijarse al fondo marino. Los braquiópodos son protostomados, uno de los dos grupos de bilaterios existentes, al igual que los briozoos. Los briozoos son animales musgosos que viven en colonias. adoptan diversas formas, como una estructura arborescente o un abanico en forma de encaje. Aunque tienen un extraño parecido, no son corales. Cada individuo segrega un esqueleto arborescente de carbonato cálcico adherido a una superficie dura. Cada espécimen, llamado zooide, mide generalmente menos de un milímetro de longitud y vive en su propia cabaña. Todos están unidos entre sí para formar colonias que contienen millones de zooides, cuyo tamaño puede alcanzar varios metros. Dentro de la misma colonia, cada individuo tiene una función muy distinta. Algunos recolectan alimentos, otros ayudan a fortalecer el grupo. Por último, algunos de estos individuos ayudan a limpiar. Para alimentarse, los briozoos crean una corriente de agua que transporta diminutas criaturas a su boca. En la mayoría de los casos, se trata de organismos similares a las plantas, como el fitoplancton. Los briozoos colonizan poco a poco ciertas zonas del fondo marino, formando grandes arrecifes. Los trilobites constituían una gran parte de la fauna del ordovícico. Estos crustáceos, que segregaban un exoesqueleto segmentado fácilmente identificable, alcanzaron su apogeo durante el ordovícico. De hecho, son los animales prehistóricos más famosos después de los dinosaurios. Se han registrado más de 18.000 especies. Su tamaño oscilaba entre 1 y 70 centímetros de longitud y su modo de vida abarcaba toda la gama de ambientes talásicos. Algunos eran carroñeros, herbívoros o incluso depredadores. Aunque unas pocas especies dominaban la natación, la mayoría de los trilobites se desplazaban por el lecho marino y se enterraban en el sedimento para escapar de sus depredadores. Los trilobites también desarrollaron el primer sistema visual avanzado. Todos los trilobites tenían una cabeza llamada cefalón, un tórax y una cola, así como pares de patas bípedas en la parte ventral. Al igual que los crustáceos, estas patas tenían dos ramas, una que servía de branquia y permitía la respiración y otra que facilitaba la locomoción y la alimentación. Entre los trilobites más comunes se encuentran el criptolitus, que medía alrededor de un centímetro y medio y el acidaspis de casi dos centímetros. Pero también había ejemplares de dimensiones mucho más espectaculares. Entre ellos, el calimene, que medía entre dos y cinco centímetros, y sobre todo el Isoletus, que podía llegar a medir treinta y ocho centímetros. Sin embargo, la mayor especie de trilobites jamás descubierta es Isoletus rex. Su fósil completo mide nada menos que setenta y dos centímetros de largo y cuarenta centímetros de ancho. El lecho marino también estaba cubierto por una gran población de artrópodos. Los euripteridos o gigantos tracanos son una de las muchas especies. También se les conoce como escorpiones marinos por su forma, similar a la de los escorpiones actuales. Los euripteridos tienen un cuerpo alargado prolongado por una larga cola articulada. Su tórax está equipado con temibles pinzas y su cabeza tiene varios pares de ojos. Un par de patas a modo de aletas terminan en unas grandes aletas natatorias. Por último, la mayoría de las especies están equipadas con un aguijón afilado en el extremo de la cola, que bien pudo servir, si no para inyectar veneno a alguna presa, si para lacerarla. El tamaño de los euripteridos era muy variable y probablemente dependía de factores ambientales, de su estilo de vida y de sus afinidades taxonómicas. Mientras que la mayoría de los artrópodos eran pequeños y probablemente carroñeros, el euripterido era sin duda uno de los depredadores más temidos de los océanos paleolíticos, llegando a medir comúnmente un metro de longitud. Algunos ejemplares superaban los dos metros de longitud. El megalograptus es otra especie de artrópodo. Es el euripterido más antiguo conocido. Es de buen tamaño y el mayor ejemplar descubierto medía 78 centímetros de longitud. Al igual que sus congéneres, tiene púas en el tercer par de patas. Se cree que las grandes espinas de sus diversos apéndices le ayudan a localizar presas ocultas en sedimentos blandos y fuera de la vista. Suttelson, el último segmento de la cola, aunque no es venenoso, probablemente le ayudaba a desgarrar a sus víctimas cuando se alimentaba. Durante el ordovícico aparecieron muchas formas nuevas de equinodermos, como las estrellas de mar, los erizos y los crinoideos. En aquella época existían unas 20 clases. Aunque todos los equinodermos actuales tienen una configuración pentarradial, es decir, cinco radios, no siempre fue así en las formas primitivas, sobre todo en el carpoide, un extraño espécimen que aún guarda muchos secretos. Su cola truncada resulta ser un solo brazo en un extremo de su cuerpo. La boca del animal está oculta en su parte inferior. Probablemente, este único brazo le servía tanto para desplazarse por el fondo marino como para alimentarse. Dada su morfología, probablemente era un detritívoro. El ordovícico también se caracteriza por la presencia de un gran número de graptolitos. Estos animales, que viven en colonias de tres a varios miles de individuos, pertenecen al filo hemicordae. se asemejan a pólipos de coral formados por tubos enrollados y dentados y se reúnen en torno a un tallo principal en el que pequeñas celdas cobijan a cada espécimen individual. Estas colonias de animales, flotantes o adheridas según los casos, miden entre 10 milímetros y casi un metro de longitud. Los nombres de los distintos géneros de graptolitos hacen referencia al aspecto de sus ramas y a su número. Monograptus, por ejemplo, tiene una sola rama lineal, mientras que Didymograptus y Tetragraptus tienen dos y cuatro respectivamente. Spirograptus tiene una sola rama espiral. Los cefalópodos eran los depredadores dominantes. Estos animales vivían en la parte delantera de un largo caparazón, conocido como concha cameriforme, porque estaba formada por varias cavidades compartimentadas, mientras que algunos, como los amonites, tenían conchas en espiral, otros se clasificaban como cefalópodos ortótropos, como su nombre indica, tenían una concha recta. Podían ser extremadamente grandes, de hasta seis metros de longitud en el caso de cameroceras. Otra especie, treptoceras, solía medir alrededor de un metro. Los cefalópodos eran depredadores formidables que se desplazaban a voluntad por la columna de agua. Controlaban su flotabilidad variando la cantidad de aire en las distintas cámaras de su caparazón. Era capaz de moverse por reacción, expulsando con fuerza el aire contenido en su cuerpo. Como un calamar con caparazón protector, este depredador estaba en la cima de la cadena alimentaria. Gracias a sus fuertes tentáculos, podía capturar con destreza cualquier presa codiciada, especialmente los trilobites que vivían en gran número en los sedimentos. Solo tenía que llevarse los trofeos a la boca. Esta boca en forma de pico estaba situada en el centro de los tentáculos. En los grupos modernos de cefalópodos, esta concha se ha reducido considerablemente o incluso se ha eliminado por completo. Hoy en día, en los ejemplares que aún la conservan, no es más que una estructura interna relativamente pequeña. Los cefalópodos modernos son los calamares, los pulpos, los nautilos y las sepias. Para alimentar a todas estas pequeñas criaturas, numerosos moluscos poblaban los fondos marinos. Entre ellos se encuentra el grupo de los palecípodos o bivalvos. Este grupo incluye almejas, vieiras, ostras y mejillones. Estos animales filtradores, que formaban los bancos de moluscos, tienen dos válvulas de forma idéntica a cada lado del cuerpo y un pie excavador comprimido lateralmente. El borde superior de cada valva suele tener varios dientes y encajes que encajan en los de la valva opuesta para formar una bisagra. Otros moluscos también vivían en gran número en los fondos marinos, los gasterópodos. Los caracoles y las babosas también desempeñaban un papel importante en esta biodiversidad. A diferencia de los caracoles, las babosas no segregan concha, pero tienen los mismos órganos internos, corazón, aparato digestivo, branquias y sistema nervioso. Los caracoles se reconocen por su concha exterior, única y de aspecto bulboso o en forma de espiral. Esto les ofrecía refugio frente a las amenazas, que debían ser constantes. El fondo marino del ordovícico estaba plagado de corales, cada uno más colorido que el anterior. Algunos tenían forma de cuerno y segregaban un exoesqueleto que podía llegar a medir un metro de largo, como el coral rugosa. Aunque este coral podía ser solitario, también podía formar grandes colonias, agrupándose con muchos de sus compañeros. Como todos los corales, son mucho más que un esqueleto pétreo. En su interior evolucionan animales en forma de pólipos asentados, al igual que en su armazón, que se adapta a su crecimiento. Equipados con tentáculos que contienen células urticantes, eran capaces de capturar a sus presas en suspensión. Aunque la mayoría de los corales capturaban y devoraban a sus presas, obtenían la mayor parte de su energía de las algas. numerosas variedades de corales redondos y tabulados también cubrían el fondo oceánico, en aguas cálidas y poco profundas. Pero la especie más extraordinaria es, sin duda, la de los crinoideos. Estos animales marinos daban a su entorno el aspecto de una pradera primaveral. De hecho, se les conoce comúnmente como lirios de mar. Pertenecientes al filo equinodermata, que también incluye las estrellas de mar, los pepinos de mar y los erizos de mar, presentan la simetría pentarradial típica de los equinodermos. Sujetos al lecho marino, por un largo pedicelo que se extendía hasta varias decenas de metros, parecían más bien flores. Sin huecos situados en sus delicados brazos que se asemejaban a la ligereza de las plumas. Las partículas de alimento suspendidas en las corrientes oceánicas eran capturadas por estos brazos antes de ser depositadas en un surco que los atravesaba. A continuación, como pistilos, diminutos cilios transportaban las partículas atrapadas hasta la boca situada en el centro de la cabeza. Entre los invertebrados que habitaban los fondos marinos del Paleolítico también se encuentran los pertenecientes al grupo de las esponjas. Desempeñaron un papel muy importante durante el ordo bícico como organismos constructores de arrecifes. Los estromatoporoideos son esponjas calcificadas en capas denominadas láminas. Entre cada una de estas láminas hay estructuras verticales llamadas pilares y pequeñas cámaras separadas llamadas galerías. Estas galerías están revestidas de coanocitos que sirven para capturar el alimento y respirar mientras el agua circula entre las distintas capas. En la superficie se aprecian protuberancias. Se trata de pezones que probablemente contribuían a la absorción y el flujo de agua a través de esta arquitectura. Como muestra el registro fósil durante el ordovícico los estromatoporoideos coexistieron con muchas otras especies como moluscos y brachiópodos. Algunos organismos con concha podían incluso estar completamente envueltos por un estromatoporoide en crecimiento alcanzando algunos hasta 30 centímetros de diámetro. Sin embargo, estas dos especies cohabitaban en armonía, con el agua fluyendo de un extremo a otro de la estructura porosa del estromatoporoide. Otra esponja con una forma muy característica también domina el fondo marino. Se trata de Brachiospongia digitata, una esponja de cristal. Esta esponja silicia tiene un esqueleto formado por una red de espículas silicias opalinas. Su estructura en forma de copa presenta una serie de 6 a 12 prolongaciones curvadas en forma de dedos. Por último, está la Aulacera Plumeni. Este organismo alargado se asemeja a un tronco. Algunos de sus ejemplares han alcanzado probablemente los 5 metros de altura. Podemos imaginar a estos animales viviendo en colonias dando al fondo marino el aspecto de un bosque invernal más o menos denso, a través del cual presas y depredadores tenían que abrirse paso o incluso perseguirse unos a otros. Por último, los primeros vertebrados del ordovícico fueron los agnatos. Estos peces siguen siendo los primeros vertebrados que aparecieron en el planeta. Estos organismos carecían de mandíbulas. Sus bocas tenían forma de hendidura y eran redondas, como las de la lamprea y el mixino modernos, los únicos supervivientes de este periodo. La mayoría de los agnatos tenían un esqueleto de cartílago y al menos siete branquias. Estos peces no tenían aletas pareadas ni estómago, pero sí un ojo pineal, especialmente sensible a la luz. Los agnatos podían medir hasta 30 centímetros de longitud. El mundo vegetal no se quedó atrás y también experimentó numerosas diversificaciones durante el ordovícico. Las algas calcáreas incrustantes, las algas verdes y las algas pardas se multiplicaron y diversificaron en detrimento de las cianobacterias. Aunque las cianobacterias desempeñaron un papel esencial en la construcción de los arrecifes, fueron suplantadas gradualmente por los corales y los briozoos. A partir del ordovícico medio, más concretamente durante el Darry Williano, que abarca desde hace 467 a 458 millones de años, la fauna experimentó una gran diversificación. Aunque no aparecieron nuevos filos, el número de familias se cuadruplicó y el de géneros se triplicó. Los animales pelágicos eran mucho más abundantes que en el periodo anterior, dando a los mares el aspecto que conservarían durante todo el paleozoico. Esta gran diversificación se explica probablemente por el descenso de la temperatura oceánica, que era bastante elevada a principios del ordovícico, superando entonces los 45 grados centígrados. Las temperaturas descendieron progresivamente hasta el darriguiliano, cuando los mares eran comparables a los actuales mares ecuatoriales, con aguas en torno a los 30 grados centígrados. Las condiciones para el desarrollo de la vida eran entonces especialmente favorables, de ahí esta gran diversificación. Además, las aguas oceánicas estaban enriquecidas en sales minerales por la intensa actividad de las dorsales y por la erosión de los continentes acentuada por el crecimiento de las plantas terrestres, sobre todo porque una gran parte de los continentes estaba cubierta por aguas poco profundas. Estas condiciones favorecían, por tanto, el desarrollo del fitoplancton y de las algas adheridas al fondo oceánico. Las cadenas alimentarias se vieron literalmente impulsadas, favoreciendo la diversificación de los filtradores, los herbívoros, los consumidores primarios de todo tipo y luego, de facto, los depredadores. A finales del ordovícico, una cuarta parte de las familias y la mitad de los géneros de animales marinos habían desaparecido. Fue la primera gran extinción de la vida, más conocida como la crisis del ordovícico. Pero, ¿qué pudo ocurrir en el planeta para llegar a este punto? Según los científicos, la desaparición de más del 70% de las especies se debe a un inmenso episodio de glaciación que sufrió la Tierra. Según algunos investigadores, esta crisis biológica puede desglosarse en dos fases de extinción que abarcan alrededor de un millón de años. Un enfriamiento climático provocado por la deriva continental habría hecho descender la temperatura de los océanos. A continuación, se produjo una glaciación inducida que dio lugar a la formación de una capa de hielo que se extendió hasta las altas latitudes. El agua fría y rica en oxígeno se habría extendido entonces a zonas que antes estaban poco oxigenadas, provocando la desaparición de organismos adaptados a condiciones anóxicas. Al extenderse el hielo y descender el nivel del mar, los océanos habían perdido grandes cantidades de agua. Como consecuencia, los organismos que vivían en aguas poco profundas habían sufrido enormemente. Luego, al final de este periodo de glaciación, la subida del nivel del mar había provocado una expansión de las aguas, esta vez cálidas y poco oxigenadas, lo que habría dado lugar a nuevas extinciones. Otra hipótesis cuestiona esta explicación y sugiere que esta primera de las cinco extinciones masivas del fanerozoico podría atribuirse a erupciones volcánicas. Se sabe que los volcanes emiten mercurio. Sin embargo, el enriquecimiento en mercurio de los sedimentos ya se ha observado en otras crisis biológicas más recientes del planeta. Por ello, un equipo de investigadores analizó sedimentos situados en la provincia china de Hubei, donde se encuentra el corte Wangjiawan, un estratotipo irnantiano. Durante el ordovícico, esta región pertenecía al bloque de Yangtze, que entonces estaba cubierto por el mar. En un ambiente anóxico se depositaron arcillas negras ricas en fósiles de graptolitos. Después, al descender el nivel del mar y enfriarse el agua, la caliza arcillosa cubrió estas arcillas. Esta última contiene fósiles de la fauna irnantia, característica de este periodo glaciar. Las arcillas que se depositaron posteriormente representan la subida posglaciar del nivel del mar. Resulta que el enriquecimiento en mercurio se produjo justo antes de la deposición de la caliza arcillosa y persistió durante toda la glaciación. Un segundo enriquecimiento se produjo inmediatamente antes de la llegada de las arcillas posglaciares. Se realizaron observaciones similares en Nevada, cuando este territorio pertenecía a un continente aislado, el continente Laurentia. Los científicos han deducido que estas emisiones de mercurio corresponden a picos de actividad volcánica. Estos dos picos de actividad coinciden con las dos fases de extinción que experimentó el ordovícico. Por ello, los investigadores plantean la hipótesis de que las erupciones atribuidas a los supervolcanes habrían liberado cantidades gigantescas de dióxido de carbono y metano, lo que habría provocado inexorablemente un descenso de la temperatura de la Tierra y el desarrollo de los casquetes polares. Para otros paleontólogos, la era glacial que vivió la Tierra hace unos 460 millones de años pudo deberse a un fenómeno mucho más extraordinario de naturaleza extraterrestre. En otras palabras, el invierno vino del cosmos. Una primera hipótesis menciona una violenta colisión entre dos asteroides. Esta colisión se habría producido en el cinturón de asteroides situado entre Marte y Júpiter y su violencia sin precedentes habría destrozado el mayor de los dos objetos de más de 150 kilómetros de ancho en miles de millones de pedazos. Según esta hipótesis, los numerosos fragmentos, algunos no mayores que el polvo, otros de varias decenas de kilómetros de diámetro, comenzaron entonces a orbitar alrededor del Sol. La trayectoria de los restos más pequeños cambió y se acercaron progresivamente a nuestra estrella y, en consecuencia, a la Tierra. Diez mil años después de esta extraordinaria colisión, el polvo empezó a penetrar en la atmósfera terrestre y a dispersarse alrededor de nuestro planeta. El resultado fue una lluvia de finas partículas que duró casi dos millones de años. Pero después de estos minúsculos trozos de escombros, rocas cada vez más grandes, desviadas igualmente de su órbita, impactarán contra la Tierra. Gracias al análisis de numerosos fragmentos de asteroides en rocas del Ordovícico, los científicos han podido datar este acontecimiento en 466 millones de años. De hecho, la cantidad de polvo extraterrestre es de mil a diez mil veces mayor que en las capas de sedimentos inferiores a este periodo. Si los desechos del espacio exterior caen regularmente sobre la Tierra, las cantidades colosales que llegaron a la Tierra en aquella época no pueden haber sido sin consecuencias. Y con razón. A través de esta cortina de polvo es difícil que los rayos del sol lleguen al planeta. Las temperaturas descendieron considerablemente. La nieve apareció en el polo sur y cayó sin interrupción. A medida que se acumula se convierte gradualmente en hielo. El polo sur queda gradualmente cubierto por una capa de hielo atrapando una cantidad importante de agua de nuestro planeta. como resultado el nivel del mar descendió y el invierno se instaló en el planeta. Este invierno continuará durante millones de años. Sin embargo no todos los científicos están de acuerdo con esta teoría porque aunque es innegable que efectivamente se formó una capa de hielo en el polo sur hace entre 467 y 458 millones de años o incluso antes las temperaturas ya habían empezado a descender a principios del periodo ordovícico. Es más, muchos expertos creen que un velo de polvo procedente del espacio no podría haber afectado al clima durante un periodo tan largo. Es probable que otros mecanismos hayan contribuido a este descenso de la temperatura. ¿Y si la deriva continental tuvo algo que ver? Durante el ordovícico tres pequeños continentes se alejaron del megacontinente de Gondwana. Mientras que Gondwana permaneció en el polo sur, los continentes más pequeños se acercaron al ecuador. Como resultado, la Orentia, Siberia y el Báltico disfrutan de un clima tropical. Los abrasadores rayos del sol se alternan con una cantidad de precipitaciones sin parangón. El dióxido de carbono de la atmósfera es precipitado por el agua de lluvia sobre los continentes o directamente en los océanos. Bajo el efecto de este calor y de las abundantes precipitaciones las rocas se disuelven. A continuación, son erosionadas por los iones liberados por esta disolución. Algunos de estos iones contienen carbono, que también es arrastrado por la escorrentía hasta los océanos, donde los organismos marinos lo utilizan para construir sus conchas y esqueletos. El dióxido de carbono se reduce inevitablemente en la atmósfera, por lo que deja de cumplir su función de efecto invernadero. Como las temperaturas de la tierra dependen directamente de la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, si los niveles de dióxido de carbono disminuyen, también lo hacen las temperaturas. Por ello, algunos científicos creen que el enfriamiento del planeta durante el ordovícico puede explicarse por la tectónica de placas. Por último, otra teoría, aunque controvertida, podría explicar esta extinción masiva. Está relacionada con la explosión de supernova de una estrella moribunda situada a varios miles de años luz de la Tierra. Esta explosión, que parece haber ocurrido hace más de 440 millones de años, en los confines de nuestra galaxia, generó una poderosa energía de radiación que liberó una extraordinaria cantidad de rayos gamma. Tras un largo viaje a la velocidad de la luz, estos rayos gamma golpearon desgraciadamente el planeta azul, tras atravesar la atmósfera con una potencia sin precedentes. El impacto fue tan violento que aniquiló las moléculas de aire y barrió la atmósfera que rodeaba nuestro planeta. Una de las primeras consecuencias fue un cambio químico en la atmósfera. Las moléculas de nitrógeno y oxígeno se transformaron en dióxido de nitrógeno. Este gas parduzco, especialmente nocivo, acabó por rodear el planeta. El planeta dejó de recibir luz solar y las temperaturas cayeron en picado. Pero pongamos esto en contexto y veamos las diferentes fases de esta extinción que han sido ampliamente detalladas en un documental de televisión de 2010. Antes de la supernova, la vida bullía en los océanos. El sol brillaba bajo un cielo radiante y las distintas especies se multiplicaban a gran escala en los mares tropicales. Por primera vez en el planeta, cálido y húmedo, la vida parece ganar terreno. Algunas especies empiezan incluso a aventurarse fuera del agua, sobre todo en los mares epicontinentales poco profundos. Es cierto que, paradójicamente, la posible en la superficie y nuestro mundo se parece más a un páramo como Venus, por ejemplo. Los niveles de oxígeno son tan bajos que ninguna forma animal moderna podría haber respirado allí correctamente. Imagínate el silencio que debió reinar en el planeta en aquella época. Silencio absoluto. Pero esta calma olímpica está a punto de ser perturbada por la explosión de supernova de una estrella moribunda a 6.000 años luz de la Tierra. Potentes radiaciones de energía salen disparadas de sus polos. Se trata de una explosión de rayos gamma, el fenómeno más violento del cosmos. En solo 10 segundos, esta supernova produce más energía que 1.000 soles juntos. Estos rayos gamma atraviesan el espacio a la velocidad de la luz. A pesar de su lejanía, el planeta Tierra desgraciadamente no se salvará. Pero, por suerte, este cataclismo se produjo lo suficientemente lejos como para no volar nuestra atmósfera y enviarla al cosmos. Por tanto, los rayos gamma son capaces de penetrar en la capa superior de la atmósfera. Al igual que las auroras boreales producen un espectáculo de rara belleza, pero su impacto será decisivo y, sobre todo, destructivo. Pocos segundos después de la supernova, estos rayos laterales aniquilan las moléculas de aire y hacen volar la atmósfera. Una estrella con un comportamiento extraño se alza no muy lejos de nuestro Sol, visible incluso a plena luz del día. Se trata de los restos de la supernova, que permanecerán visibles durante algunos meses más antes de desaparecer por completo. A primera vista, este lejano cataclismo no parece haber tenido mucho impacto sobre la vida en la Tierra y, sin embargo, en las horas siguientes, la extinción comenzó efectivamente, pero a un nivel microscópico. a su paso, los rayos gamma destruyeron el 30% de la capa de ozono, dando a los rayos ultravioleta del Sol la oportunidad de alcanzar el planeta. La luz es tan brillante que parece 50 veces más intensa que en pleno desierto del Sáhara. Si en ese momento hubieran existido criaturas terrestres, se habrían consumido literalmente en muy poco tiempo. Las consecuencias de este desastre biológico empezarán a aparecer en el agua. El plankton, invisible a simple vista, fue el primero en sufrir. Los rayos del Sol, que se han vuelto demasiado potentes, queman la gran mayoría de estos microorganismos. El plankton es la base de la cadena alimentaria. Imaginemos el pánico de los comedores de plankton que ven cómo su alimento se agota de repente bajo un sol devastador. Los trilobites, cuyas larvas se incuban principalmente en la superficie del agua, ven disminuir e incluso detenerse su reproducción. Nada puede sobrevivir a la intensidad de los rayos solares. Muchos corales y otros animales perecen rápidamente. Un verdadero efecto dominó provoca el colapso de toda la cadena alimentaria. Las zonas tropicales son las primeras en verse afectadas por esta radiación ultravioleta especialmente dañina y los arrecifes de coral se extinguen poco a poco. este fenómeno pronto se extendió a los cuatro puntos cardinales y los corales sucumbieron al hambre. Cada vez más especies animales se quedaron sin alimento y los arrecifes se extinguieron semana tras semana. En los meses siguientes los animales más débiles son los primeros en desaparecer. Para algunos impulsados por su instinto de supervivencia los hábitos alimentarios cambian. Los depredadores acostumbrados a elegir su comida ahora tienen que conformarse con lo que tienen la suerte de encontrar. Algunos incluso empiezan a comer cadáveres algo que nunca habrían hecho antes. Algunas especies acabarán abandonando los arrecifes moribundos en busca de alimento. Es el caso en particular del gigante Hortoceras antepasado del calamar que ha preferido aventurarse en algunas salobres para devorar nuevas presas los euripteridos. La hambruna hace estragos. Afectaba todas las especies provocando cada vez más extinciones. La biodiversidad atravesaba una crisis sin precedentes. Si todas las criaturas que existían en aquella época hubieran desaparecido ¿qué habría sido de nuestro planeta? ¿Habría evolucionado la vida de forma completamente distinta? Más sobre esto más adelante. En los meses siguientes las moléculas dispersas de la atmósfera se arremolinaron alrededor de la esfera terrestre. Se arremolinaron alrededor de la esfera terrestre. Al alinearse los átomos forman dióxido de nitrógeno un gas parduzco y nocivo. La brillante luz del sol queda gradualmente enmascarada por esta espesa capa de aire pútrido. Sometido a la ira del sol el planeta recibe ahora solo el 50% de los rayos solares. Inevitablemente la temperatura descendió a menos 12 grados centígrados. Las especies que han sobrevivido hasta ahora a la hambruna se enfrentan ahora a temperaturas demasiado bajas. Los nautiloideos en particular están viendo cómo los huevos que pusieron hace unos meses no se desarrollan correctamente. El frío ha ralentizado su crecimiento embrionario favoreciendo la aparición de bacterias. Los raros ejemplares que sobreviven a esta incubación comprometida entran en un mundo donde reina el caos. Durante su corta vida solo tienen un objetivo encontrar comida. Pero estos moluscos tienen una clara ventaja sobre muchas otras especies. Sus cuerpos están completamente protegidos por una concha que les ha permitido vivir en aguas profundas al abrigo de los devastadores efectos del cambio climático. Además, su dieta es variada. A veces incluso se les califica de oportunistas y no dudan en ser carroñeros. Así pues, los animales que podían desplazarse intentaban llegar a zonas más templadas. Por desgracia, durante el ordovícico, la mayoría de los animales eran sedentarios y los fondos marinos estaban ocupados en gran parte por corales, brachiópodos, esponjas y muchas otras especies no móviles. Otro problema asociado a la falta de alimento es la formación de conchas. Las conchas de la mayoría de los habitantes de los arrecifes están hechas de carbonato cálcico. Este es extremadamente difícil de segregar en aguas frías, lo que ha provocado inevitablemente la desaparición de muchas especies. El enfriamiento del planeta también ha provocado un clima duro y, sobre todo, impredecible. Antes de la supernova, el clima era siempre muy estable, pero, por primera vez en millones de años, las grandes diferencias de temperatura están provocando fuertes corrientes oceánicas. Estas provocan violentas perturbaciones climáticas. El planeta, hasta ahora relativamente pacífico, se enfrenta a un huracán de categoría 5 que barre su superficie sin cesar. Muchos animales, demasiado débiles para resistir, acaban aplastados contra las rocas. Los que aún pueden luchar intentan refugiarse en las profundidades para alejarse de las aguas de la superficie, demasiado turbulentas para ellos. Pero no todos pueden escapar a la presión que ejercen las aguas profundas. Este es también el caso de los hortoceras, que, a pesar de su titánico tamaño, no pueden encontrar refugio allí. Esto se debe a que en sus caparazones, aunque desproporcionadamente largos, no están diseñados para soportar la fuerte presión. como resultado, incluso el mayor depredador conocido del ordovícico se encontró en una posición incómoda. Los nautiloideos, en cambio, gracias a sus caparazones más robustos, pudieron refugiarse durante estas tormentas en aguas más profundas y mucho menos turbulentas. Durante decenas, incluso cientos de años, estas especies sufrieron grandes pérdidas. Miles de cadáveres llegaron a las costas. Más de 500 años después de este acontecimiento del espacio exterior, casi un tercio de la fauna se extinguió y las criaturas restantes tenían pocas posibilidades de sobrevivir en esas condiciones. La vida en la Tierra, en cualquiera de sus formas, estaba amenazada de extinción total. Sin embargo, un cierto número de individuos sobrevivió y logró sobrevivir durante los siguientes miles de años. Casi 150.000 años después, la vida en la Tierra quedó prácticamente reducida a la nada. Las especies que sobrevivieron a esta catástrofe biológica pasan hambre constantemente. los hortóceros, antaños señores de los mares, son ahora carroñeros debilitados en un mundo que ya no se parece a lo que fue, sobre todo al iniciarse una nueva edad de hielo. El planeta es cada vez más frío y la nieve se acumula en el polo sur hasta que, con el paso de los siglos, se vuelve tan densa que forma inmensos glaciares de varios kilómetros de espesor. Estos recorren el continente Gonguanalán y se extienden cada vez más hacia el norte. Estos glaciares atrapan una gran cantidad de agua hasta el punto de que el nivel del mar desciende considerablemente, hasta 60 metros. Los bajíos se secaron por completo, acabaron con las pocas comunidades que quedaban. Esta desecación resultó aún más fatal que la propia explosión de rayos gamma. Algunos animales mostraron una gran resistencia durante esta nueva edad de hielo, en particular el astrapis, el antepasado de todos los vertebrados. Este agnato sin mandíbula, el primer pez vertebrado conocido, pudo seguir el retroceso del océano. Con unos 10 centímetros de longitud y dotado de grandes placas óseas externas que le servían de escudo, resistía el agua fría mejor que cualquier otra criatura acuática. Además, como su dieta no era exclusiva, se alimentaba de todo lo que encontraba. En cambio, los carnívoros que se alimentaban estrictamente de una presa concreta lo tenían mucho más difícil y muchas de estas especies se extinguieron. Además, astrapis no sólo se adaptó a su nuevo entorno, incluso podría decirse que floreció allí porque muy pronto apareció una nueva variedad de peces. Ahora tenía espinas y músculos que dieron lugar a las primeras branquias, lo que facilitaba la clasificación y absorción de los alimentos. En este mundo totalmente transformado, el astrapis no fue el único pez que siguió el movimiento de los océanos. El euripterido, comúnmente conocido como escorpión de mar, también cambió de territorio, huyendo de la superficie. Incluso ha ocupado el lugar del hortoceras en la cadena alimentaria, su principal rival, que no sobrevivió a estas condiciones extremas. Como astrapis tenía la mitad de tamaño, sus necesidades alimentarias eran menores, lo que constituía un factor mucho más favorable para su supervivencia. Durante esta edad de hielo, el planeta adquirió un aspecto completamente distinto. El descenso del nivel del mar reveló nuevos paisajes. Los arrecifes creados por esponjas, corales y artrópodos quedaron reducidos a esqueletos y emergieron parcialmente. Las raras especies que sobrevivieron a estos arrecifes no sobrevivieron al enfriamiento, sobre todo porque los glaciares invadieron gradualmente los subtrópicos. Gigantescos icebergs atraviesan a la deriva estas antiguas regiones tropicales aplastando todo a su paso, incluido el coral de miles de años de antigüedad. Año tras año, el nivel del mar sigue bajando. La vida pende de un hilo, pero los individuos aún vivos luchan por seguir el ritmo del movimiento de los océanos, mientras los hábitats acuáticos se reducen cada vez más. Por desgracia, las consecuencias en cascada de la supernova aún no han terminado. Pronto, los supervivientes tendrán que hacer frente a un nuevo acontecimiento climático, ya que más de 500.000 años después del inicio de esta crisis, el planeta muestra signos de calentamiento. Los glaciares empiezan a derretirse. Las especies que lograron adaptarse a esta era glacial tendrán que aclimatarse de nuevo a estas nuevas temperaturas para seguir con vida. algunas especies destacan por adoptar nuevos comportamientos. El euripterido es el mejor ejemplo de ello. Este escorpión marino, que se había convertido en el mayor de los depredadores, empezó a transportar los cadáveres de sus presas hacia la orilla. Incluso se aventuró en tierra firme, como demuestra el desarrollo de los pulmones en algunos ejemplares. Además, los primos de Astrapis, los acantodios, desarrollaron mandíbulas. Ya no se contentan con comer algas. Estos carroñeros pueden ahora cortar carne y alimentarse más fácilmente. De este modo, ascendieron en la cadena alimentaria. En el transcurso de esta larga adaptación, los papeles se han invertido, los depredadores se han convertido en presas y viceversa. Pero no importa, la vida, por frágil que parezca, ha perdurado. más de 3 millones de años después de esta extinción, es hora de hacer balance. Y es sombrío, más del 70% de las especies se han extinguido. Según los científicos, cerca de un millón de especies existían antes de esta extinción masiva. esto significa que alrededor de 700.000 de ellas se extinguieron en este periodo relativamente corto a escala mundial. Todos los organismos vivos se vieron afectados. Tanto los organismos que viven en el fondo marino como los pelágicos se vieron afectados. Sin embargo, su impacto en la historia del mundo viviente no fue tan catastrófico en la medida en que esta crisis biológica no provocó la desaparición total de ningún grupo animal importante. La vida demostró ser extraordinariamente resistente más allá de todas las expectativas. Al final de este periodo la Tierra volverá progresivamente a un clima tropical lo que dará un pequeño respiro a las distintas especies animales y vegetales. Pero ¿será este respiro lo suficientemente largo como para permitir una nueva biodiversificación? creo que ya conoces la respuesta. ¡Gracias!